Y freestyleras, bienvenidas, bienvenidos a la previa de FMS Finals. Ya se viene el cierre de lo que ha sido una temporada maravillosa y entre lo que se viene hoy, ¡oh! Se hizo la luz, se hizo la luz de FMS, ha bajado de los cielos el poder de la copa que tenemos aquí al lado y que mañana será propiedad de una sola persona en el planeta que será el vigente campeón de FMS. Vienen muchas cosas ahora en la previa, pero la primera que os tengo que decir es que si tenéis hambre, si tenéis ganitas de comer algo durante este evento, 50% de descuento en todos los productos de KFC en su aplicación. Así que, si te apetece pollito frito, bien rico, ya lo tienes preparaico. Y como veis, no estoy solo para esta previa, sino que estoy muy bien acompañado, como ha estado toda la temporada, vuelve a estar conmigo el grandísimo Spock Esponja. Somos en persona, nos tocamos, nos olemos el sobaco. Esto es una pasada, tío. Sonrisas y lágrimas, punto MP3. Hoy hay gente que se va al pozo, gente que se va un poco para arriba. Hoy vamos a tener de todo, pero encantado como siempre de teneros al lado y disfrutar una jornada loquísima. Totalmente de acuerdo contigo, porque hoy hay gente que se va al pozo, ¿eh? Hoy hay gente que… Bueno, hoy no, mañana en realidad, pero hoy hay gente que se salva y gente que se queda pendiente ya de la cuerda a una guitarra. Duro, echa la cosa como en la cabeza robo. Y también tenemos con nosotros a Miriam Martín. ¿Cómo estás? Un placer volver a estar contigo. Hacía mucho que no hacíamos nada juntos. Una vez aquí, en persona, encima con Spock Esponja, que lo admiro, vamos, igual que a ti. Y que es de carne y hueso y está aquí sentado. Estoy aquí. Me encanta. Es de verdad, ¿eh? No era un Funko Pop. Parecía que sí, pero no. Al final no. Al final no. Por cierto, os veo a todos muy guapetones. Os veo muy guapetones. Se podría hacer concurso de outfits, creo que no da, no da el suficiente. Pero sí que yo sé que muchos de vosotros estáis preparando ya vuestro outfit navideño o queréis hacer algún regalo de ropita para Navidad. Pues ya sabéis que, como siempre, JD os lo pone muy fácil. La gente de JD, que siempre está acompañando FMS. Y que en la aplicación tenéis todos los productos con descuentos navideños, historias. Así que chequeadlo para hacer vuestros outfits. Y bueno, vamos a hablar un poco, vamos a hablar un poquito ya de la jornada. Lo que se viene, ¿no? Y lo primero es que podéis todavía votar el random mode. ¿Tú has votado, Miriam? Yo ya he votado, yo ya he votado. ¿Qué has votado? Yo he votado… no te lo voy a decir. No. No. ¿No me lo vas a decir? Porque me han chivado que puede ser lo de hoy, entonces no lo voy a decir. Bueno, pero dime qué has votado, ¿no? Yo, bueno, no sé. Yo he votado pelea cabezazo. ¿Pelea cabezazo? Sí, a ver si la han aceptado porque podría estar guapo, interesante, ¿no? Para darle dramatismo a eso, ¿no? Ese es el random mode que merecemos, realmente. Lo que queremos. Podemos hacerlo ya, si quieres, ¿sí? No. No tienes pinta, además, tú, de pegar un cabezazo importante, ¿eh? Tengo la cabeza como el barco vikingo, ¿sabes? No, no te la juegues. Yo la verdad que creo que voté estímulos para las dos y dije que me molaría que hoy fueran temáticas y que mañana fuera objetos. O al revés. Me da igual, en realidad me da un poco igual. Bola, me gusta, me gusta la combi. Pero igual si sale un beat mode, igual te puedes cantar alguna de Rafael o de… De Mocedade, de Rosario, versionando… Yo quiero que salga beat mode. ¿Tú quieres beat mode? Hombre, a mí es que es una ronda que me gusta mucho. Yo creo que en España no nos da, ¿eh? Pa' bit mode. Yo creo que se queda un poco… A mí me gusta. Tendría que volver Sara igual, ¿eh? Pa' apañar. ¿Es qué? Que tendría que volver Sara igual pa' apañar un poco, ¿eh? Eso es verdad. Se ha echa de menos en el beat mode. Se ha echa mucho de menos. Igual sí, veremos, veremos. Eh… No sé si me pueden confirmar si… Sí, está aquí, está ready. ¿Quién viene? Pues que pase nuestro primer invitado, ¿no? Ojito, ¿quién viene? El participante de FMS Chile y excompetidor de FMS España, Sawi, el equipo. Que pase con nosotros. Un aplausito, un aplausito, gente, nos faltan manos. Ahí, ahí, ahí. Qué buen público, sí, señor. Hello. Bueno, hay que decir que se ha escuchado poco el aplauso, porque esto se está llenando. Pero ¿cómo estáis por ahí abajo? ¿Bien o qué? ¡Olé, se siente guapa! Un poquito de ruido, ¿no? Para Sawi, el equipo, ¿o qué? ¡Ahí! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Mucha cara buena por aquí, cara bonita. Que lo tenemos por ahí, por Chile. ¿Cómo va? ¿Cómo va por Chile? ¿Qué tal te has sentido? Te veo contento a ti últimamente con el tema. Bueno, estoy bien. Estoy contento también de estar aquí con vosotros, de… de terminar… la FMS España con vosotros también, para mí es importante, ¿sabes? Porque al final la otra jornada me coincidió en Chile, tío, y estaba desde Chile en un hotel en la otra punta del mundo viendo y… Da penilla, tío, da penilla. Te veo nostálgico, ¿eh? Pues tú verás, hermano, si estoy pidiendo… Mira, que se suba alguien conmigo aquí, que lo reviento. Tengo ganas de subirme aquí arriba con alguien, de verdad, ¿eh? De pie. Venga, me pongo de sparring, hermano, aquí de uno. No, pero si tú me ganas, loco, que estás… Empieza a decir rollo, ahí me parto de risa, no puedo competir, hermano. Ataque salpicadura, vete, que hay… Sawi, te quería preguntar un poco cómo ves lo de hoy. O sea, lo de hoy, no todavía la final, sino quién crees que puede llegar a esa final. Si crees que realmente será tan cantado, entre comillas, como parece en redes el tema de… de Chuty Gazir, o realmente esa corriente que se está creando de que el campeón del Sweet Pain Mecha también puede como impulsarse para ahí. No sé, ¿cuál es tu visión? Eh… La verdad que está complicado, tío, porque es verdad que… Sweet Pain nos está dejando también una energía que hace años, de su parte, nos sentíamos, tío. O sea… Buen cotibetano, ¿eh? Claro, tío. O sea, no es modo propaganda o lo que sea, pero realmente la está extrapolando al público. El público está muy de acuerdo con ella, la gente lo quiere. No sé, tío, está haciendo como una muy buena campaña. Y, tío, es una incógnita porque siento tampoco que se habla poco de Gazir, pero poco, poco. Es como que ha perdido y ya. Pero qué va, tío, tú no puedes decir que el niñato este ha perdido y ya, hermano. Está loco perdido. Yo creo… Sí. Yo diría… O sea, creo que también Chuty viene con un estado de alegría, aunque esté cansado. Yo sé que él va a decir que está cansado y tal, pero tío, acaba de ganar internacional. Lo veo, claro, finalista. Pero, por la otra parte, no sé qué decirte tampoco, tío. No sé. No sé qué decirte. No lo sé, tío. Miriam, tú que sí que tenías ahí. No, es que, como has dicho lo de Gazir, yo lo he leído mucho, ¿no? Como que se ha olvidado también un poco de Gazir. Y creo que en Gazir justo el hecho de haber perdido en la internacional va a producir el efecto contrario, que va a venir con más ganas todavía de encima defender el título, ¿no? No te puedes fiar del niño ese, tío. Exacto. No te vas a fiar del niño ese, hermano. ¿Tú Spock cómo lo ves? Yo comparto mucho lo que está diciendo porque… Yo he visto aquí Gazir la energía que tiene y la mirada que tiene de Killer y que venga de eso como viene. Yo no me fiaría ni tres pelos porque ese chaval te pete un bocado en el cerebro y se te acabó la partida. Entonces, veremos a ver, ¿eh? Hoy hay buenos piques hoy aquí, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de ver cómo se resuelve. Sweet Pain modo mortífago. Me flipa. Lo he visto ahí antes. Tiene una energía también arrolladora. No sé lo que nos vamos a encontrar, pero seguramente haya choques gordos. A mí lo de Sweet Pain me está empezando ya a convencer. Quiero decir, o sea, el primer día que vi el primer vídeo me lo temo un poco arriba, a Isa, ¿no? Porque es gracioso al final. O sea, yo lo decía antes con Spock fuera de cámara, que si fuera creador de contenido y subiera vídeos así todos los días, yo es que me parto. O sea, me encanta. O sea, reventando la tele ahí loquísimo, súper motivado, pegándose en el pecho. Pero es verdad que luego ayer, cuando ya coincidí con él en la misma estancia, dije… Tío, está Focus de verdad, pero loco, obsesionado. 100 %. Sí, sí, sí. ¿No creéis que Sweet Pain siempre tiene como ese papel de antihéroe? Que siempre es como que si alguien tiene que ganar al favorito, tiene que ser Sweet Pain. Y esto, por ejemplo, lo hemos hablado mucho en Playz con Sweet Pain en las entrevistas. Claro. Que a él no es que le suponga una presión, pero que sí que siente como una doble responsabilidad, ¿no? De que tiene que ser el que arrebate siempre como el título. Entonces, eso le convierte también en favorito. Él puede ser hoy literalmente Randy Orton, ¿sabes? Tenemos al asesino de leyenda, pues es el mata-héroes, ¿no? Yo te lo he visto un poco miradita de Randy Orton. Sí, no sé, a mí me genera eso, ¿eh? La verdad que hacía muchos años, creo, que no veía a Sweet Pain tan conectado con lo que supone una oportunidad como un evento así, ¿no? Y ayer me gustó mucho que decía en la entrevista previa que le hicimos, decía que él siente que sobre todo se lo debe a sus fans y a la gente el que antes de retirarse, antes de dar un paso al lado, ¿no? Que supongo que él piensa que no va a estar 20 años compitiendo como Skone o como Chuty o como esta gente, que quiere un título para su gente y lo tiene muy claro, no sé. Yo creo que la mayoría de gente, tío, o sea, no sé si estaré en lo cierto o no, tío, pero yo por lo que veo en redes sociales se puede decir que hay una gran parte de esa gente que querría más que ganase a él antes que otros claros favoritos de verdad, ¿eh? O sea, que matarían porque ganase a él de verdad, ¿eh? También creo que juegan muy en contra a ese sentido, ¿eh? De Chuty y de Gacir, que bueno, tú seguro que los has estado entrevistando también ayer, lo viste, van con un perfil súper bajo los dos, ¿no? O sea, van como… Chuty y Gacir, has dicho. Sí, van un poco como que, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Es que además yo he estado hablando con Chuty antes justo de subir al escenario porque no nos habíamos visto desde Colombia, que estuvimos en place en la Red Bull Internacional. Sí, sí, pásamelo más por la cara, por favor. Y entonces, claro, yo le he preguntado, ¿qué, tío? ¿Estás nervioso? Claro, vienes de ganar de una Inter y, claro, el pobre está mega cansado porque todavía no se ha recuperado de Colombia. Y el tío está ahí y dice, ¿no? Dice, bueno, es que estoy cansado, lo voy a hacer lo mejor que pueda, pero tal. Y yo pensando, quiero la humildad de este tío. O sea, en verdad él sabe que cuando se sube al escenario se le va a olvidar. Los mata. El cansancio. Mira, las dos partes van a ser iguales. O sea, la contraposición de lo de Swiss Pain, pues, es que tanta agitación le venga mal. Y Chuty, por mucho que te diga, no, yo es que estoy cansado de Colombia, cuando Chuty se suba aquí arriba no va a dejar escapar nada. Justo, justo. O sea, que aquí por los dos lados, tanto humildad que no sé si es tan verdadera, como a mejor sobre excitación que te la puedes jugar por parte de Swiss Pain, tío. O también una manera de como quitarse esa presión, ¿no? Claro. De convencerse a sí mismo de que no está nervioso, puede ser. El asesino tranquilo, ¿no? La mirada de… O como el que te dice, no, a mí el examen me ha salido regularcillo y saca un 14,5, ¿sabes? Es que Chuty es ese, ¿eh? Chuty es el de… Nah, yo… Me sé el 60% del temario, si saca un 6… Literal. Es como si hubiera sacado un 10. Spoiler, saca un 10. Sí, sí, sí. No saca ningún 6 en ningún momento. Sí, yo también lo veo así. Y a Gacir, fíjate que… Lo que decías tú antes, ¿no? Como que después de la Inter de Colombia se le está infravalorando un poco, ¿no? Como que parece que ya se ha acabado, Gacir. Y tú, es que este año en FMS España ha dado palizones y los ha dado rapeando muy bien. Quiero decir, no palizones del niño robótico, de… Te hablo de una planta carnívora en el desierto de no sé dónde. No, no. Palizones rapeando… Guay. Y aparte yo creo que son gente, tío… Es como lo que hablábamos muchas veces del Doctor Strange, de los escenarios. Tío, son gente que antes de la batalla ven los 50 escenarios posibles que se le presentan. O sea, Gacir ya tiene claro de que le van a decir, no, pero es que te escondiste de asesino, no, es que perdiste… Hermano, que se niñe un cerebro. Cuando le diga eso dirá, sí, pero tú estabas en el sofá viéndolo y yo estaba en Colombia. Y… Que no, que no existe la posibilidad de que salga aquí en plan… He perdido en primera en Colombia… Uy, estoy mal… No, no, hermano. Se echaba para salir aquí y ha reventado. Y Mecha y Mons, ¿qué? Que… Bueno, Mecha, Mons y Menak, que no hemos dicho nada y también están en la lucha. Sí, ¿eh? Yo, sinceramente, preferiría ser ellos que… Que los tres… 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 Tendremos, hermano. Es como en plan… Seguid a vuestro juego que cuando yo me suba voy a lo mío. ¿Sabes? Entonces creo que es guay por esa parte, tío, porque el Mons no tiene nada que perder. O sea, creo que es muy bueno, está siendo muy efectivo y ese chaval, lo que el 90% de la gente espera es que pierda. En plan, no, no. Este chaval, ¿cómo va a llegar a la final? Pero, justamente, de los otros chavales sí que esperan que ganen. Entonces… Yo lo veo eso como el subirte aquí liberado del miedo, tío, en plan, si pierdo he perdido pero que yo voy allá a ganar, hermano. Si gano, te voy a joder. Eso es un win-win, literal, de libro. Yo me encontré al Menagant ahí en el ascensor y me ha dado miedo. O sea, que lo vengo tan bien y lo vengo... Viene con ganas, chaval. A mí me parece que este año estamos cometiendo todos el error en las encuestas de obviar muchas cosas. Porque yo no sé si vosotros tenéis la misma sensación que creo que es el primer año que no todo está tan decidido a tan solo una jornada de campeonar. El año pasado sí que era muy... Que sabíamos que iba a ser o Chuty o Gazir. El anterior, o Benet o Gazir. O sea, siempre es como que todo el año... Es que claro, ha cambiado el formato. Exactamente. Estaba hecho para eso, creo. No es que no es solo eso, tío. Es que es el estilo de los chavales. La propuesta que han hecho este año, que creo que han mejorado muchos porque saben que ya es otra temporada más y a veces es verdad que parece un poco el día de la marmota porque son enfrentamientos que hemos visto 50 veces. Pero es la primera vez que yo estoy súper motivada en una semifinal de decir, es que igual pierde Chuty, igual pierde Gazir, igual gana Menag, en plan, este año la FMS... Por ejemplo, a Menag y a Mecha los veo con una posición súper cómoda de igual llegar a la final los dos, ¿eh? Literal, literal. O sea, pero tranquilamente, ¿eh? No lo digo como una cosa de... Sería histórico, no, no. O sea, a Mecha, sobre todo, tiene mucha experiencia batallando contra... Bueno, y Menag también. Es que los dos... Y que, tío, siempre está la... Aunque no lo queramos admitir y el público, aunque no vaya con esa predisposición, siempre está la movida de ver que hay al grande, tío. Entonces, si tú vas al pequeño plantándole cara al grande, automáticamente te ponen su nombre. Te vuelcas. Claro, claro, claro. Bueno, Sawi, para despedirte, eh... Podio rápido. Final, definitivo. Joder, esto no me gusta, hermano. ¿No quieres? No, tío, porque siempre decían que toda mi batalla iba a perder yo y lo gané por Manteca, hermano. ¡Toma ahí! Un aplauso para Sawi, el equipo. Gracias, dos. Grande, grande. Qué noble, qué noble, Seba. Qué máquina, eh, tío. Hombre, es un máquina, el Sawi. Que esperemos que le vaya increíble en las finals de Chile, que también supongo que ahora, a principios de 2024, ya las tendremos. Como tenéis, también, vosotros, recordad que tenéis 50% de descuento todos los que nos estáis viendo. En la aplicación de KFC, en todos los productos, tienes hambre de pollito frito, pues ahí lo tienes. Te lo dejo, rápido. Ojito, eh, ahí. ¿Tenemos ready al siguiente? Sí, lo tenemos. ¡Madre mía! Pues que entre un fuerte aplauso para Mr. Ego! Que entre la china. Qué guapo vas, me gusta mucho, eh. Flow liquidum, eh. Además, huelo bien, ha dicho, para que lo sepa la gente. ¿Qué dice, guapetón? Qué ilusión. Aquí, estando la tarde, ganándome mi sueldo de funcionario, joder. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves lo de hoy? ¿Qué energía respiras? Mira, yo te voy a decir algo. Pero mírale, qué energía va a respirar. Preparado, eh. Que ya iba a decir exactamente lo que va a pasar. Escuchémosle, por favor. A ver, no va a pasar esto, pero yo, la verdad es que me encantaría ver cómo Mons gana la liga y se cae todo el streaming en plan ¡Tongo, culiao! Debería haber ganado Sweet Pain, la FMS Chile. O sea, ¿eh? O sea, tú quieres ver el mundo arder. Sí, no va a pasar. Yo estoy muy en el furgón de Chuty. Siempre lo está. Hablando con él, ya le digo, bueno, ¿y tú cómo? Bueno, a ver... Yo recuerdo una entrevista de Chuty. Bueno, ¿cómo ha visto tu batalla contra Hander? Bueno, es que Hander es un rival poderosísimo. Mierda, loco, si le has sacado 120 puntos, ¿dónde vamos? Entonces, no te puedes fiar de ese cabrón, pero también estoy muy en el mood de Menak. Creo que Menak ha tenido como una temporada irregular. Creo que es el que mejor rapea junto a Zasko, que en este caso va a luchar la permanencia. Gigi, y... ¡Cuña! Pero bueno, va a estar... Que entren los bailarines. Va a estar bien, pero bueno, como tú sabes y como ya estoy acostumbrado a descender, mi parte favorita es la gente que se va al paro. ¿Cómo ves el paro? ¿Quién es el año que les está tirando currículum? Tío, creo que hay un Tirpa Azcone, si mal no tal. El año pasado para mí Tirpa ganaba directo Azcone y hubo una réplica y ya la réplica se la llevó Azcone. ¿Qué quiero decir con esto? Que el jurado es el mismo. Entonces... ¡Has venido a hablar tú, eh! Has venido a dar... Viene con el toque, viene con el toque, sí, sí, sí. Y luego, ¿qué había otra más? Zasko Blon. Zasko Blon, sí. Ojo, esa, ¿eh? Classic, sí. Aquí está el punto de que Blon en realidad... Claro, claro. ...ha casi retirado ya. Se sabe que se retira. Sí, pero Blon siempre te dice en plan... No, bro, yo me voy a coger un trap para ver si pierdo. Y luego te pega una paliza, ¿sabes? Si luego le sale de temática imperio romano y... Escipión, Napoleón. A mí lo que me gusta del tema de Zasko Blon, aparte de que tengo el corazón roto, porque me da mucha pena que luchen justo esas dos personas por la permanencia. Luchan por salvarse, ¿eh? O sea, por salvarse. El que pierda todavía tiene oportunidad de salvarse. Es una locura que Zasko esté luchando por eso, ¿eh? Es una locura. Sí, pero a mí lo que... Lo que me pasa hoy, que me gusta mucho de Blon, es que sabe leer muy bien las batallas. Entonces, a priori, sí que puede ser lo que tú dices, de que Blon va ahí como con una actitud perfil bajo y Zasko gusta mucho, pero es que Blon, si te lee muy bien la batalla, ojito con Blon, ¿no? Te busca la vuelta, claro, claro. Además, como que Blon siempre ha sido muy counter de Zasko, ¿no? Sobre todo en FMS. No sé cómo va el balance, pero yo he visto más veces ganar a Blon de las que he visto ganar a Zasko. Es un 3 o un 4 a 1, ¿eh? Es una locura, siendo que Zasko rapea 4.000 veces mejor. Sí. También es verdad que creo que históricamente Blon a Zasko casi siempre le ha tocado competir contra él en momentos de la temporada malos de Zasko. Como que nunca venía el Zasko de estar en su prime y justo... Sino que... Siempre lo... A ver, es que si Blon toca bien la tecla prohibida de Zasko es enfadarlo. Si tú a él lo enfadas, a diferencia de gente como tú que si te enfadan das más... Empiezo a rimar todas, es verdad. Zasko enfadado creo que pierde el control de lo que él suele hacer. A él tiene que estar pasándoselo muy bien. Si él se lo está pasando bien, funciona, metriquea, fluye... Pero cuando se enfada y intenta ir mucho al punchline guarro aquello de te quiero hundir, es... Cuando más titubea. Y Blon desde el humor a veces sabe tocar. Eso te iba a decir. Y también la presión cuenta mucho, ¿no? Porque quizá el papel de Blon y el papel de Zasko, ¿no? Como... Puedes hacer una balanza uno para un lado y uno para otro y como empiezas a tirarle chiste o empiezas a tirar cosas... Yo sé que tú por ahí tiras bien, ¿sabes? Igual que yo, me flipas a mierda. A lo mejor te puedes venir positivamente, ¿no? O a lo mejor te puedes hacer un quiebro mental y venirte abajo viendo el contexto en el que estamos, ¿no? Y es una movida que de repente te rompan los esquemas hoy, ¿sabes? Sí, además creo que la narrativa es tan distinta porque, claro, Blon se retira pase lo que pase, ¿no? Y Zasko está en una posición que él sabe que no tiene que estar. Igual que lo sabemos todos. Entonces ya entra como a ver, es que yo aquí no debería estar luchando, yo debería estar luchando por el anillo y eso lo puede jugar en contra, ¿sabes? En vez de canalizar toda la furia, rabia, barra, disconformidad en humillar a un Blon que no se juega nada. ¿Pero tú crees que eso, o sea, Zasko iría en ese sentido más desmotivado? Es que yo creo que está motivado por eso porque lo ve más fácil a lo mejor, ¿o qué? Es un poco hilo conductor de lo que ha dicho Capo. Ya. Va como autoconcienciándose de que él no debería de estar aquí, más un Blon jugando a jajajajajaja Zasko, 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 menores. Y Zasko en plan mira Tetín, me la suda Tete y ya empieza a soltar tres pulmonías ¿no? En las nubes ya, en lo alto. Y irse a la puta mierda, ¿sabes? Que espero que no, pero es que Blon es así, dentro de que no se juega nada puede ir incluso más relajado tocando la tecla que sabes que va a funcionar, ¿no? Yo, a ver. Sí, no sé, recordar que tanto del Tirpa Escone que ahora hablaremos como de este Zasko Blon, el que gana se salva ya y ahí está la temporada que viene con nosotros, aunque en el caso de Blon dejaría un hueco, que a mí la verdad que viendo cómo está Babi últimamente me está empezando a picar la nariz un poco. De loco, de loco. No, no, es que ¿por qué Babi no ha jugado por la Copa? No entiendo nada. No lo entiendo yo tampoco porque no ha querido, pero bueno, él lo ha querido y se ha de respetar. Y... Y luego, el que pierda le faltará todavía una batalla para ver si se va a playoff o si desciende directo. ¿Vale? O sea, que hay doble o troble. Ahí está el de la mano. Por cierto, un momento. ¿Es en serio esto que me dices? Lo anuncio aquí. ¿Cuántas son, Fénix? 300. Se ha ampliado aforo para mañana y hay 300 entradas a la venta todavía para las finals de mañana. Por si alguien que nos esté viendo no tiene entrada para mañana, se ha ampliado en 300 personas y me informan por interno que hay 300 entradas a la venta. ¿Vale? O sea, que... Darse prisa ahí, eh. Cuidado, eh. 300. Se había quedado sin... De hecho, yo tengo un colega que se había quedado sin... Si alguien que conozca... Pégale el toque. Sí, que le pegue un toque. Porfa, porque... Sí, es verdad. ¿Quién era? Lo que no me acuerdo es quién me lo ha dicho. Me lo ha dicho alguien hoy por la mañana. Tengo que pensar rápido. Bueno, da igual. Da igual. Es que me lo han dicho... Ya vendrá, ya vendrá a la cabeza. Te vas a comprar hoy, cuéntanos. Mister, Zasco o Tirpa? Ay, Zasco o Tirpa. Escone o Tirpa. Escone o Tirpa. Eh... Yo creo que... Me parece rara, ¿no? Por la permanencia entre ellos dos. A ver, Tirpa sí que es verdad que lleva unos años... La verdad que... Tiene como un peak mega superalto. Bueno, de hecho, el minuto este que le hace a Gazir este año... Me parece una barbaridad. Si no, llega a ser por el incremental mode que... Cierto, cierto. Habló en lituano. O sea, se pudo haber puesto al level, ¿sabes? Pero que luego... Tiene otras batallas como tan nimias, tan... Y lleva así años, ¿me entiendes? Y Skone, tío... Es que Skone puede rapear mal, pero es que en tablas nos gana a todos. Ya. No, yo creo que Skone el escenario de una final lo tiene muy claro, ¿no? Tiene más tabla que un barco vikingo y se ve, ¿sabes? El nota se pone aquí y lo mismo te hace... No sé, te hace un roleplay que lo mismo te cuenta un chiste que lo mismo te humilla hasta que llores, ¿sabes? Entonces, no sabes por dónde te va a salir. Es que... Un veterano, tío. Un 6 de Skone es un 10 mío, ¿sabes? Hoy ha venido Mr. Hablador, me gusta, me gusta. ¿Y tú qué podio ves de cara a esta final? ¿Qué podio veo? Venga, yo veo un Chuty primero. Vale. Veo Mecha segundo. Mecha, dando la campanada. Y Sweet Pain tercero, venga. Vale. Buena, ¿eh? Yo lo siento por Mons. Claro, en este caso sería Sweet Pain que eliminaría... ¿Cómo sería tu final? Que le tocaba. Claro, porque sea grupo cruzado, ¿no? Claro, mi final sería Chuty contra Mecha, ¿no? Sí, Chuty contra Mecha, que eso puede ser tranquilamente. Claro. Tercer puesto, Sweet Pain. Mecha vendría contra Sweet Pain en la semi, ¿no? Vale. No, porque... Ah, no puede ser, ¿no? No puede ser, claro. No puede ser. Me lo he inventado fuerte. Claro, ya lo has dicho mal. Yeah. Eh... Mons. Claro, es que yo creo que va a ganar Mecha a Sweet Pain, porque es que el mundo guarder... Claro, después de eso, Mecha ya le tocaría contra Chuty en un principio, Claro. O Chuty o Gatir, porque es a sorteo. Es a sorteo. Bueno, es a sorteo si no pasan los dos del... O sea, solo si pasan los dos del mismo grupo. ¿Seguro? Sí. Es decir, claro, si pasan, por ejemplo, eh... Menak y Mecha, que son del mismo grupo, sí que se sortean. Pero si es una batalla inédita, es batalla inédita, seguro. Vale, es que como en el post pone a sorteo, pues... Pues eso lo decía. Chuty Mecha a la final, yo digo, el tercer y cuarto puesto, pues... Va un poco ahí al aire, ¿sabes? Esa final, ojo, eh. Ahí repitiéndose la semi de la Inter. Eso te iba a decir otra vez Colombia, ese mes... Es que en verdad ya se han enfrentado todos a top 20 veces, ya jef. Se conocen ya las costuras de los cabrones, eh. Sí, pero a mí Mecha es verdad que ayer cuando comentó todo el tema este de que en la Inter fue más a rapear y no tanto al punchline, digamos, más cuadriculado y tal, y sintió como que caló mucho más, que conectó mucho más con el público. Bueno, incluso Arcángel, ¿no? Dijo que le había flipado cómo rapeaba y tal. Yo creo que es un... Una manera de enfocarlo que le puede venir muy bien a Mecha. Justo en un momento en el que también hay una crítica muy fuerte a la gente que rapea más rígido, más cuadriculado, en ese sentido. Más conceptual, podríamos decir. Y no sé, eh. A mí me da buena espina Mecha. Yo me he comido un disco de Mecha fácil, eh. Sí, ¿no? ¿Un disco de Mecha? Del tirón. O sea, y que te diga Arcángel me gusta cómo rapea este chaval, para mí es un trofeo, en verdad, eh. Ojo, cuidado con eso, eh. Es duro, eh. Sí, sí, sí. Yo tengo mucha fe en Mecha también, pero no porque quiera que gane o no, sino por lo que llevamos viendo toda la temporada. Me parece que ha sido de los perfiles más acertados esta temporada en cuanto a ejecutar las batallas y de todo. La Internacional que hizo fue espectacular. Sí. Y si hablábamos de Chuty y de su actitud esta de, nah, yo he venido aquí, Mecha está igual. O sea, ahí abajo era, ay, tío, ¿qué tal? ¿Bienes? ¿Estás nervioso? No, estoy bien. Y yo, pero tienes ganas, tienes nervios. Nada, a ver qué pasa. Y luego es lo típico, que subirá y será un batallón, claro. Las últimas entrevistas es para que cierren el chiringuito, os diré. Que, bueno, vamos a ver si rapeamos, eh. Y, claro, ¿y dónde focalizamos el foco? Ah, en el RC Sweet Aidsman. Cierra el chiringo ya, bro. Para eso que no hablen, ¿no? Polaría que se. Por eso Sweet Pain, tío, por eso Sweet Pain me da la vibra, ¿sabes? Que está ahí mirando el trofeo como si se lo quiere ¿sí? ¿Sabes? Y FMS, puta. Tiene el rollo, tiene el rollo. Eso es, ¿sabes? Si no te ves como un ganador, ¿cómo vas a serlo, no? Sí. También, eh, estrategia de Sweet Pain, a lo mejor para convencer a Mecha de que se viene algo fuerte, ¿no? Porque al final, igual que todos estamos viendo esos vídeos, Mecha los estará viendo también, supongo, ¿sabes? Yo vi un tuit de Mecha un poco como diciendo yo debería de hacer más campaña previa a la final porque veo que algunos lo están haciendo y claramente era después del directazo de Sweet Pain que para mí tiene ese de la historia de la comunicación audiovisual, ¿eh? No tiene los patitos en fila Sweet Pain y eso lo ama. O sea, lo he visto 140 veces. Y creo también además que sería un buen premio de reconocimiento que Sweet Pain llegara a la final. Ya, si la perdiera o no la perdiera, ¿me entiendes? Pero tantos años como siendo el eterno infravalorado por los jueces de FMS según el público, ¿no? Pues venga, toma, tío, tu final. Ala, lúcete crack, ¿sabes? Y que esa actitud de voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, se traduzca en toma. Lo que has dicho tú, a ver en qué se traduce aquí también todo eso porque es un saco de energía gigante que bien canalizado puede ser God, pero mal canalizado choco o despedido. Puesto. Bueno, míster, un placer tenerte aquí, un gustazo de verdad y nada, te seguiremos viendo, igual mañana te vuelves a pasar, no lo sé, ya veremos. Tienes más cosas que hacer tú estos días por aquí, ¿no? Tienes que dar mucho gusto. O sea, te veremos más por aquí, puede que sí, ¿no? Sí, sí, hombre, al final. Alguna sorpresa. Es que si no, no levantamos este chiringo, tío, me tienen que traer a mí que digo palabrotas y hablo de negros y eso, nada. Pues un placer, un fuerte aplauso para míster. Hola, míster, hermano. Muchas gracias, Rey, te queremos. Ahora nos vemos. Este es mi público guapo. Oye, ya veo muchas cabezas aquí, veo muchas peñas aquí, más que antes, tío, es que antes estábamos solos y era como un aplauso al aire. Y ahora ya hay gente, gente guapa, gente muy bien vestida y gente que necesita que, si sois sus amigos para Navidad, por favor, descargamos la aplicación de JD, mirad todo el catálogo, que hay muchas cositas ahora con descuentos en Navidad y tal y le compréis algo que hay alguno que va… Amigo invisible, cositas, ¿no? Un Santa Claus. Muy bien, tío. Poneos guapos, ¿qué hace falta? Pues seguimos, así que vamos con nuestro tercer invitado, si está por aquí ya. Sí está y me encanta tenerlo aquí. Un fuerte aplauso para BTA, por favor. Betaní de Man. Hola, ¿qué tal, precioso? Qué guapo, qué elegante vas, ¿eh? Grande BTA. ¿Se escucha? Ah, sí. ¿Por qué tan elegante, Homero, no? Vas, Flo, un poco podría ser seguridad, echa a alguien. Sí, estoy haciendo de todo, tío. Alguien al azar, échalo. A ninguno de vosotros puedo echar, Todavía, sí, a ver, si quieres darme un descanso. Tengo aquí a mi súper compañero de caster, tío, a mi compadre de Málaga, tío, y a la gran milla. No quiero echar a nadie, que ves las energías que se respiran en el hotel, en estos sitios donde los demás no llegamos a estar. ¿Qué estás viendo? ¿Qué energías te están llamando más la atención? ¿Por qué? Cuéntanos un poco cómo se está viviendo la intrahistoria. Pues, siendo totalmente honesto, normalmente sí que suele haber mucho buen rollo, ¿no?, antes de la jornada y tal, pero en esta ocasión sí que los he visto más separados de la cuenta en general, como más con ese toque de vale, somos rivales, ¿sabes? O sea, es la energía que me ha dado en general. Yo sí que he estado con ellos por separado con cada uno y con todo súper guay, pero sí que están un poco calientes, tío, o sea, en el buen sentido, pero que cada uno, o sea, he hablado con ellos por privado y bueno, digamos que ha habido ciertas cosas que han desatado que se piquen un poquillo, tío. ¿Se han picado? De alguna, ¿no? De alguna. No, no, no pique en el mal sentido. No, no, se han picado, o sea, no se han llegado a confrontar, pero sí que con ellos mismos más de uno está como muy focus de que quiere dar un golpe en la mesa. Yo creo que ha sido un poco, he estado escuchando también lo que está hablando con Mister, a raíz también, gracias en parte a Sweet, por el tema de los directos, por todo este rollo. Claro, tío. Nadie me ha dicho nada directamente, pero yo lo vuelo, ¿sabes? Verdadero héroe silencioso, ¿eh? Y me alegro, tío. Hay un extracto de ese directo que es increíble. Un extracto es todo, el directo es increíble. Hubo un momento que me metí, lo vi, yo era a las 3 de la mañana, dije, tío, voy a mirar el móvil antes de dormir un poco y veo Sweet Pain en directo. Digo, esto estará bugueado, imposible. Lo refresco, evidentemente estaba en directo, me meto, le escribo, tío, tal, ¿qué haces? No sé qué. No me vio y la gente puso BTA y él se creía que le estaba diciendo a alguien algo y dijo, ¿cómo que BTA? Y echó al chaval del directo, sí, sí, repartiendo para todos. Pero es que no acaba aquí. Le sigue escribiendo y cuando me leyó se volvió loco. Empezó, Alfon, Alfon, mira la que vi a Lía. Cogió unos nunchakos, me dijo, sí, 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 eso es lo mejor. Empezó, ¿tú qué haces muaita ahí, tío? Mira, empieza a pegarse con los nunchakos en las tibias, va loquísimo, o sea, va loquísimo. A mí no me gustaría enfrentarme a Sweet Pain y menos este finde. Lo quiero ver, es que, ¿qué tío? ¿Tienes ese directo bajado entero? Es que lo quiero tener. Yo tengo este trato, yo tengo este trato. Pásame cosas, ya, ¿no? Hablando un poco más en serio, se han hecho unas pruebas de sonidos brutales, ¿eh? O sea, yo Sema va muy focalizado. Luego Chuty, por ejemplo, he hablado con él y Chuty va muy tranquilo y cuando va tan tranquilo es cuando también lo suele hacer muy bien, pero no tranquilo de que le dé igual, sino tranquilo de relajado, de, vale, ahora quiero ganar, ¿sabes? Está hablando con él y me ha dicho que sí, a pesar de que viene de la Inter, de todo, de que ha ganado ya, pero que está como, vale, pero que esto sigue siendo mío, ¿no? Yo os diría una cosa, si en esta final Chuty viene en plan destructor de planetas, o sea, media copa es del vídeo de Adverso, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, del hate que ha generado y toda la olla, o sea, yo sé que Sergio ha venido aquí súper del chill, súper pacífico, en plan, mira, yo vengo de una de las experiencias más heavy de mi vida, esto sé perfectamente cómo funciona, una final de FMS, yo voy a venir aquí tranqui y que sea lo que tenga que ser, pero sé que en el enfermo tryhard que tiene dentro se ha grabado, pero a sangre, cada uno de los comentarios negativos en Twitter, tiene una genkidama interior creada con eso, que como que venga aquí uno y le diga ¡Era de asesino! Te como los ojos, hermano, va a explotar como el malo de Iron Man 3, va a hacer implosión, ¿sabes? Miedo me da, luego tengo también mucha curiosidad por ver a Zasco, tío, porque tuvo también esa polémica, no vamos a llamarle, la de la última batalla y yo sí que lo traté mucho en privado con él y sí que sé que tenía muchas ganas de eso, de que la gente viera de lo que es capaz y tal, entonces también tengo muchas ganas de ver personalmente cómo lo enfoca a Zasco, que encima se enfrenta contra Blon, que es como también su último baile, también lo querrá hacer brutal, entonces parece que no, tío, pero sí que hay enfrentamientos que son bastante picantes dentro del contexto, tío. The Last Dance, cuidado, eh. Es que lo de Blon es raro, ¿no? O sea, quiero decir, enfrentarte contra Blon por la salvación cuando sabes además que se está retirando, es como una situación y además, es decir, Zasco y Blon que justo son los dos que más batallas han hecho, que han estado en todas las temporadas de FMS, es una batalla rara, para mí va a ser como muy triste, la batalla, pase lo que pase. Sí, eh. Sí, pero yo creo que a Zasco eso le va a dar igual, o sea, yo creo que a Zasco, de verdad, no lo digo mal, sino que como entra en el mod métrico que solo se centra en su trabajo, ¿no? Creo que no va a ser ni consciente de ello, realmente, que solo va a ser consciente de que está batallando, de verdad, lo pienso. Y quizás Blon sí tiene ese toque más trascendental, igual si se batalla fuera con un Chemi, sí te diría, puede ser, pero yo creo que Zasco eso no lo tiene ni en mente, yo creo que ni lo ha pensado, ¿sabes? Creo que él viene rollo quiero reventar por lo que me ha pasado la última jornada, tal, así que no sé. Eso sí, si Blon pierde, la siguiente sí que creo que va a tener esa carga sentimental constante, ¿sabes? Porque si Blon perdiera tendría que enfrentarse por el descenso directo contra… Claro, con Jesús el EC1, 33. Y ahí ese ambiente sí que lo vería más, ¿sabes? Uf, eso es muy último arco de un anime, ¿eh? Sí, el último arco ya dramático y ya no sabes si uno o otro es una movida, ¿eh? Oye, ¿y alguien ha hablado con Tirpa? Porque yo, por ejemplo, no he hablado con él y estamos hablando de todas estas opciones y no sé, yo estoy rara respecto a Tirpa y tengo curiosidad de ver qué papel va a dar hoy porque sé que últimamente está como un poco desmotivado, no sé, vete a tú que estás con ellos todos los días. He venido con él en el autobús. Estoy triste, ¿sabes? Sí, no, no hay que preocuparse, yo he venido con él en el bus, de hecho, hermano, a mí me da igual lo que pase hoy, yo esta noche me voy a tu cuarto y nos hinchamos reír y nos vamos a tomar una birra luego, o sea, está muy animado y lleva un mes de tibetano, lleva un mes meditando, no ha respondido ningún WhatsApp y me dijo, bro, necesito este mes sin hablar con nadie, por favor. Joder. Sí, sí, ha estado en meditación y viene muy concentrado, viene siendo muy consciente de la situación y de todo. Yo lo he visto dos minutos, que yo no lo conocía en persona, le da la mano y he sentido esa conexión malagueña, ¿no? y le he visto el brillo a Kazuki en los ojos, digo, venga, pa'lante, hermano. Encima es super otaku, esto es friki, a muerte. Entonces ya está, hermano. Yo necesito... Yo ahí tengo el corazón partido, porque se enfrenta a Chemi, tío. Verdad, estamos dolidos, aquí los de la tierra estamos dolidos de cojones, Que esta es otra. Pero lo peor es que pierda uno, pues va a perder alguno y se enfrenta a Jesús L.C., ¿sabes? O chía. Mañana, además. Y si pierde, NQP. Si pierde, cojones. Y si le gana, pues ya salgo yo del escenario, cojo un micro también. Salimos nosotros dos aquí. Claro, claro. Yo necesito mandarle un poco de amor a Tirpa desde aquí, porque creo que a la gente se le olvida que es subcampeón internacional y creo que no se lo merece, porque es un freestyler increíble, tiene un talento brutal y a veces no se le ha dado el hueco que merece. Entonces, bueno, yo quiero ver un Tirpa motivado hoy. Si tú me dices que está feliz, yo ya voy contenta a ver la batalla. Yo quiero hacer aquí una aportación, no tiene mucho que ver el caso, pero a veces me da la sensación, esto es una cosa que personalmente no me gusta mucho del freestyle en general, ¿vale? Y es que creo que a veces se crean, por eso lo de crearte un personaje y eso a veces se matiza mucho sobre ello, pero creo que es muy importante realmente, porque te guste uno al final, en el freestyle se crean arcos y a veces se crea como una especie de película donde da la impresión de que ciertas batallas no las puedes ganar o no las puede perder X. No hablo por votación, de jurado, ni nada de eso. Va más allá. Ejemplo, con Tirpa, o incluso, mira, voy a poner mi propio caso que me pasó en FMS. Hay veces que igual llevas tres jornadas seguidas, no te encuentras, pero luego llegas a tu casa, te echas unos frees que son brutales, te ves a un nivel increíble, pero vuelves a la jornada y vuelves a tener ese medio choque mental, la gente ya va predispuesta, mira, este lleva unas cuantas batallas malas, entonces te compra menos lo que dices y a la inversa pasa igual. Si pillas un snowball, igual hay cosas que no son tan buenas, pero la gente está ya más predispuesta a pillártela, pero va por rachas, esto muchas veces. Entonces yo muchas veces observo a freestyler que caen en estos arcos y acaban en una bola de nieve que es muy difícil levantar y creo que a Tirpa le ha pasado eso en parte, ¿sabes? Que ha tenido mala suerte también por eso y creo que la gente ha sido un poco injusta, pero tampoco llega a ser culpa de la gente, es como un ambiente y que se crea. Se apunta todo, ¿no? Es como que la gente empieza a desconfiar de tu nivel, tú empiezas a desconfiar de tu nivel, no das tanto nivel y es una bola de nieve. La gente, las previas, los comentaristas ya dicen, bueno, esta persona no la veo tan bien, eso, todas esas cosas te influyen y me incluyo ahí que he sido caster, que también estaba en esa parte de la moneda. Entonces es duro y eso es algo del fritio que realmente no es freestyle, ¿no? Es como un arco, pero bueno, al final es un show, esto también hay que ser consciente de ello. Claro, tiene muchas partes, muy orgánico, ya sea por arriba, por abajo, fuera y dentro, ¿sabes? Chicos, tengo un quiz para vosotros, porque también teníamos para el público, pero es que no hay público sobre el escenario aún, no lo han subido todavía. Ah, pues yo he visto gente ahí, será mi amigo imaginario. Pero ya no hay nadie, ¿no? Está Joey, está Joey. ¿Es Joey? No, tranquilo, tranquilo. Máquina. Así que os haré unas preguntas a vosotros. Y yo. Pero que el público si quiere participar, que participe, no sé si lo oiremos o no. He mirado a ti, o sea, he mirado ahí, te he mirado a ti, he vuelto a mirar y no ve de ente. Y yo no. Sí, claro. Ha respawneado. Ha respawneado una vida ente. Es que hay sold out, ¿eh? Yo, me encanta una cosa, tío, yo cuando era caster con ellos, decía conceptos friki, decía, no ve qué hitbox tiene esto, ha respawneado, y se rían de mí, tío. Y ahora me la está siguiendo. Acá, me la está siguiendo, volvimos, volvimos. A ver, va, primera pregunta que os lanzo. ¿Qué ciudad se convertirá en la que más FMS ha tenido en España? Al acabar la temporada, ¿eh? O sea, contando esta fecha. A, Madrid, B, Barcelona o C, Murcia. ¿Qué dice el público? Madrid, Barcelona o Murcia. Va, me hacéis ruido para cada pregunta, ¿vale? ¿Cuál es la que más veces habrá tenido FMS cuando acabe esta temporada? ¿Madrid? No. ¿Barcelona? Ojo, ¿eh? O Murcia. Bueno, ahí se escucha algo típidamente. Pues el público tiene razón, porque es Barcelona. Ruido ahí para la gente buena. Esto si se hubiera hecho en Málaga, cuando dicen en Málaga no hubieran gritado muerte, aunque no se hubiera hecho ni uno. Pues ya no da tiempo a más preguntas, la verdad. Me están diciendo que me calle, que nos tenemos que ir. Me está echando sutilmente. Increíble el quiz. A ver, ¿tú has visto que se ha sentado VTA y se ha alargado el programa? Total. Pues eso. Grande, como tiene que ser. Chicos, que si queréis ir tan guapos como vamos vestidos nosotros estas navidades, descárgate el app de JD, aplicación de JD, JD Sports, y pídate un piquetón para estas navidades. Nosotros nos tenemos que despedir, la verdad, que ya no nos queda tiempo para más. Pero, pero, esto es solo el principio. O sea, es que ahora se viene una jornada en la que disfrutaremos de salvaciones, disfrutaremos de gente que se irá a estar a un paso del descenso. Veremos tanto la lucha por las semifinales como las semifinales. y además tendremos dos espectáculos en los descansos. Uno que es sorpresa y el otro que es un batallón escrito entre Suite M y RC. ¡Uh! Que yo solo os digo que me he cruzado a Suite M antes de subir al escenario. Me ha cogido del brazo fuerte y me ha dicho tu colega ese, refiriéndose a RC, no sabes la que le va a caer encima hoy. ¡Joder! Literalmente me ha dicho eso y me ha dado miedo real. A mí me ha soltado otro pull line también. Le he dicho ¿y yo qué tal está? Le digo mira, lo que necesito estoy por aquí y me ha dicho que no se me crucen. Y ya pasa el rato por ahí. Que no le vea yo la cara, ¿no? Pues público, un ruido para despedirnos y dejaros con este jornadón de FMS. ¿Queréis que arranque o no? ¡Toma ahí! ¡Hola ahí! La gente buena. Un seis y medio. ¿Queréis que arranque o no? Ahora sí. Pues nos vamos, chicos. Muchas gracias. Os dejamos con el jornadón. Un besito. Grande.